Lo detestan porque es diferente, porque se atrevió a seguir su propio camino, porque no toleran su rebeldía, pero sobre todo porque detestan... ¿Que se atreva a usar un corte de pelo diferente? ¡Shin Chan! ¡Él sí que tiene estilo! ¡Será mejor que lo creas! ¡Shin Chan! De lunes a viernes a las 10 de la noche en Argentina y a las 11 de la noche en México. ¡Gracias!